Hola chicos amantes de los videos de peces Pues ahora estamos haciendo un nuevo video Para el canal Por esta mochila Tenemos peces 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 A un pez dorado Pez dorado Te voy a dejar que sea Un climatis Un pez Un moli Vamos un plati 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 y este tiene mucho olambra no? y el macho también, tiene muy grande colmacho ¡No tengo que ir! Mike, no te olas, perdona ¡Ponte un poco! ¡Hasta un poco! ¡Ponte un poco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!